... Inicios de los 2000 y los cibercafés se comenzaban a popularizar en Chile, pero esto ya es cosa del pasado. El mundo del gaming ha avanzado a pasos agigantados durante estos últimos años. Entretenerse, divertirse o competir son parte de lo que se puede realizar de forma virtual. Y ahí Movistar Game Club ha hecho avances significativos en acercar los videojuegos a las comunidades. Acá en el Mall Plaza Treble, justamente hace un tiempo atrás, se inauguró una nueva sede. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Con qué se puede encontrar? Acompáñenos. En pleno patio de comidas del Mall Plaza Treble, atravesamos el portal que nos traslada a un paraíso de los videojuegos, lugar donde nos esperan Mario y Pablo. Va a poder entregar lo mejor que tenemos de Santiago, pero lo vamos a tener en la región del Bío Bío, con actividades, con comunidades, con una serie de eventos que van a estar orientados hacia todos los segmentos de edad, también hacia los gamers de todos los niveles. El proyecto Movistar Game Club se inició en 2019 en Santiago para brindar la posibilidad de vivir la experiencia de un centro enfocado en el gaming y que ahora busca expandir sus fronteras. Y lo que buscamos es generar un club donde la comunidad gamer penquista y también de la zona sur de Chile se pueda reunir, pueda jugar y pueda agendar múltiples tipos de eventos, competencias, watch parties, cumpleaños o simplemente venir, comprar la hora de juego y jugar con los amigos en un espacio seguro de alta tecnología y con conectividad de primer nivel. Una nueva forma de compartir y de relacionarse para nuestro país, pero que ya es muy popular al otro lado del mundo. En Asia son más de 350 mil los establecimientos que ofrecen un servicio similar, un negocio que genera miles de millones de dólares al año. La oferta de Movistar Game Club o la gracia es que todo lo que tú ocupas, todo lo que tú vives en la experiencia, puedes comprarlo en Game Club Store, una tienda física que tenemos tanto aquí en Concepción como en Santiago, pero además está disponible online en GameClub.store, donde cada compra de producto viene con horas de juego. Movistar Game Club cuenta con mesas para compartir y escuche bien. Usted puede traer su comida directamente desde el patio de comidas, además de sectores privados y públicos con computadores de alta gama. Un tercer sector con sillones, con consolas y pantallas curvas. Además, cuenta con un espacio lounge, donde se pueden realizar eventos de comunidades. Aquí nosotros contamos con un video wall de 12 metros cuadrados, donde podemos ver finales de torneos internacionales, podemos realizar actividades donde la comunidad se toma este espacio para hacer just dance, para poder ver capítulos de series que les guste, o poder simplemente compartir en un modo de chill, en un modo mucho más relajado, sin necesidad de estar jugando la consola. Bueno, nuestro recorrido ya ha llegado a su fin. Le recordamos que toda la oferta la puede encontrar a través de Movistar GameClub.cl, además de una alternativa para pasar estas vacaciones de verano. Y nosotros continuamos jugando.